para continuar con la parte de la limpieza de los cráneos pues ustedes ya vieron en un vídeo anterior que estaba limpiando un cráneo de coyote que lo metí en en la olla para hervirlo con los detergentes para que se soltara todas esas grasas y todos los tendones y carnosidad después lo limpie lo más posible y lo coloque en una cubeta a la intemperie con un chorrito de agua para que se engusanara que los bichos llegaran ahí hicieron su proceso natural y limpiarán lo más posible que se pudiera limpiar el cráneo después de eso me di a la tarea de enjuagarlo de nueva cuenta quitarle los excesos de carnosidad que le quedan dejarlo remojando unas dos horas en agua con cloro de ese cloro que ahora viene en gel y después volverlo a hervir con el cloro con gel o con el cloro en gel más bien para desinfectar todo lo que sea posible y ahora lo tengo aquí todo en piezas dentro de este bote pero en el interior de una bolsa si ustedes pueden ver ahí se ve el líquido en el que lo tengo lo estoy remojando en agua oxigenada ya se ve un poquito turbia la voz que nada y y tengo menos de cinco minutos de haberlo puesto aquí lo que hago es girarlo dos o tres ocasiones que se humedezca todo con el agua oxigenada después lo dejo ahí reposando un ratito vuelvo a menearlo y así estoy constantemente durante una hora y media para qué estoy haciendo esto pues todos estos son procesos de desinfección del cráneo para que no quede partículas bacterias microorganismos vivos y que pierda olores y también ya en el proceso de la oxigenada lo que hago es blanquear se está blanqueando para que nos quede de esta forma ya nos queda un cráneo limpio limpio con todos los orificios sin carnosidades limpio completamente de las fosas nasales o de los orificios nasales conducto nasal el este se me olvidó el nombre el hipotálamo como le dicen algunos que el hipotálamo viene siendo una glándula acá en el cerebro pero pues lo llaman de muchas formas yo lo he escuchado muchas veces en cuestión del venado que que se rige mucho por el hipotálamo y que todo lo maneja por medio de los conductos nasales pero le llaman a la trompa del venado también hipotálamo no sé por qué le llamen así si el hipotálamo es una glándula que está en la cabeza pero pues así nos acostumbramos a llamar la cuestión aquí es que vean ustedes el trabajo que queda la calidad de trabajo de la limpieza del cráneo y para que también ustedes mismos aprendan a limpiar los cráneos de esta forma se benefician económicamente limpiando los cráneos a otras personas o guardan las piezas de cráneo de las presas que ustedes han cazado ya sea de pecaris coyotes perros gatos este algunos otros animales y así es después de casi 12 días ya está por ser terminado el cráneo de el coyote ahora falta sacarlo de aquí dejar que sobre otras dos horas y adherir todas las piezas dentales a los orificios unir la quijada la inferior se parte se divide en dos en cuestión del coyote viene nada más pegada por un cartílago esa se separa en dos y se sueltan todas las piezas dentales así que hay que volverlas a colocar a ver si están todas las piezas dentales porque también dentro de lo que es toda la pudrición y todo lo que es las bacterias las crisálidas o los carcajes de las pupas de las moscas y todo eso también cuando vacías el bote para limpiarlo y sacar todas las piezas óseas pues también ahí se pueden ir piezas dentales hay unas piezas dentales muy pequeñitas en cuestión de la dentadura del coyote las partes frontales son unas piezas muy muy pequeñas y pues en ocasiones se pierden pero se trata de hacer el trabajo lo más lo más conservador posible que que vengan aquí todas las piezas dentales del animal y les dejo este vídeo cortito para que vean ya el trabajo terminado del cráneo y para que vean el proceso la parte final del proceso del cráneo del coyote vamos a ver el próximo vídeo ya bastante